Pero, ¿qué es el jazz? Pues el jazz, alguno de vosotros os sonará, es un género musical, del cual vamos a aprender algunas cosas. Los oídos de jazz están en Norteamérica. Hay tres ciudades super importantes, que son Nueva Orleans, Chicago y Nueva York, que desarrollaron tiempos de jazz muy diferentes. Pero, todo el jazz recibe influencia de los esclavos africanos, que fueron llevados a América, y también de los colonizadores europeos. Por lo tanto, el jazz es una música que mezcla muchos estilos, generando un estilo muy novedoso a principios del siglo XX. Los inicios de jazz se remontan a pequeños grupos de músicos, algunos de ellos incluso músicos callejeros. que se juntaban, pues, para hacer música, para crear, para inventar, para combinar. Y, en pequeños barecillos, pues, iban tocando. ¡Nado importante en un principio! Una de las primeras piezas musicales consideradas de jazz es de Alexander, de Scott Joplin. En esta música, en un principio callejero, que los grandes compositores, como, por ejemplo, George Floyd, la incorporó a su música clásica. Un famoso compositor coge esta música a la calle, y se la lleva con fabulosos temas, como, por ejemplo, Summertime. Pero, luego, también tenemos ahí un Stravinsky y Bela Barto, que cogieron elementos de la música del jazz, y se lo llevaron a su terreno. ¿Cuáles son las características del jazz? En un principio, el jazz era una música alegre y energética, con un ritmo muy marcado. Después, dada la gran libertad que tiene, se ha ido mezclando de diferentes formas, dando incluso lugar al blues. No es tan alegre y energético, como ya sabréis. La melodía tiene la característica de ir siempre por detrás o por delante del tiempo, siendo un poco flexible para el intérprete y su ejecución. En jazz se utilizan acordes más cómodos de lo que se suelen utilizar en la música clásica. La improvisación tiene una importancia bestial, ya que la orifinalidad del artista y la inspiración en ese momento es lo que grima. Y además, dado el carácter abierto también del jazz, se ha fusionado con muchos estilos, tanto en lugar a yatin jazz, flamenco jazz y otros muchos estilos que combinan varios géneros musicales. Ahora vamos a hablar de los instrumentos que todos se utilizan en el jazz. ¿De cuerda? Pues tenemos el piano, el contrabajo y la guitarra. Aunque también se pueden utilizar otros, porque el jazz tiene un carácter muy abierto. De viento tenemos fundamentales la trompeta, el saxofón y el trombón. Y por supuesto, una batería siempre. Y también hay cantantes de jazz. Por lo tanto, la voz es otro instrumento muy importante dentro del estilo jazz. Una estilla destacada, que hay varias, y que son muy variadas. En primer lugar, aquí a la derecha tenemos una Big Bang, que es una agrupación instrumental formada por varios músicos, justamente 30 en un número definido, en la cual podemos encontrar fundamentalmente instrumentos de viento, pero también un piano, una guitarra o un contrabajo que acompañan. Uno de los grandes de la Big Bang fue el director de música y trombolista, Clem Bill. Y luego también te quiero que nos dejo aquí un cuarteto de jazz formado por un piano, un contrabajo, una ballería y un instrumentista de viento, que en este caso se trata de un saxofón. Y aquí hay una gran cantidad de músicos importantes dentro del mundo del jazz. Yo aquí os traigo algunos, no porque sean los más importantes, sino porque personalmente a mí me gustan. Por ejemplo, el gal Luis Astro, un trompetista y también vocalista, cantante. También tenemos al trompetista Dixie Gillespie, por aquí. A Clem Miller, el trombolista Clem Miller, que además fue director de Big Bang, que a esa agrupación que la Big Bang, la característica de jazz, le sacó mucho partido. También al gran Paquito de Rivera, al saxofonista Paquito de Rivera, o al percusionista Tito Cuento. Son grandes... Son grandes...